Bienvenidos a Difetobonsai, el concurso al final solamente va a ser una sola parte debido a que, a lo siguiente, a que han habido dos comentarios solamente pero de esos dos comentarios realmente ha sido solamente uno el que hacía, bueno el que ponía el nombre y os voy a decir cuál es el nombre me acuerdo, pero no me acuerdo de quién lo ha puesto, así que lo voy a buscar tan solo para deciros, o sea, aquí lo ha puesto como siempre para que se sepa quién es el ganador a ver, con sorteos 100 suscriptores vale, de Eli28031983 el nombre de Pedrito no sé por qué lo ha puesto, pero se va a llamar Pedrito el Buda, así que hoy mismo, bueno en el archivador este que tengo para indicar los nombres y todo lo indicaré y si puedo quiero indicar también en cada uno porque eso no lo puse el concursante que le ha dado el nombre, así que bueno, somos ya 125 personas en DisfrutaGonsai DisfrutaGonsai, sinceramente está creciendo a un ritmo lento, pero sigue creciendo en ningún momento baja eso es algo que sinceramente siempre anima y dicho esto pues hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo corto, es simplemente para anunciar al ganador, durante un tiempecito al menos voy a estar sin poder subir vídeos, a ver, vídeos ahora se van a subir muchos porque he grabado bastantes, pero durante un tiempo no sé que esto se vaya antes me va a tocar estar sin poder utilizar ni tijeras ni nada, porque como las tijeras se utiliza este dedo así que como mucho algún alambrado, utilizando estos dedos y ya está pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, era más que nada informaros de todo, deciros quiénes han ganado el concurso y es día 16 y bueno, dicho esto, pues hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dadle a like y hasta el próximo vídeo